Buenas chicos y chicas, las... Buenas chicos y chicas, pues os quería comentar algo que me sale del corazón desde que estoy en YouTube... Pues aunque tenga mala pinta, sabe mal. De verdad, esto es una locura, eh. Llevamos dos horas para salir del aeropuerto. Sí. Bueno, ahora vamos a coger un taxi al hotel. Venga, vámonos. Esa es mía, esa es mía. Pues ya hemos descargado en el hotel todo nuestro equipaje y nos vamos corriendo a ver la película de Warcraft, que se nos ha retrasado un poco el tema del avión y del aeropuerto, que ha sido un lío. Con flama. Bueno, acabamos de salir de ver la película y he flipado, he flipado en colores. ¿Recomendable? No. Lo siguiente, lo hemos visto en 3D y bueno, bueno. ¿Qué opinas? Joder Roger, Foyer, Joder Roger, Foyer, o sea... Ha sido, bueno... Ha sido una cosa increíble. La historia, los escenarios recreados, bueno, bueno... Efectos de especiales en 3D... Otro rollo, otro rollo. Foyer Foyer. Así que nada, vamos a ver qué se cuece ahora por aquí, ¿no? Por Los Ángeles. Sí, es buena pinta. Aquí está. Bueno, pues ya estamos culturalizándonos y empapándonos de la cultura de Los Ángeles. Y. ¡Suscríbete al canal! ¿Los actores también son realmente fans o no tienen idea de Warcraft? ¿Cómo se han podido meter en el papel para hacer la película? No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Nos vamos de excursión, ¿verdad? ¡Yes! ¡Yes! Lo típico de los periódicos, que abres y coges uno ¡Perojito! Aquí los chinos adorando a Bruce Lee. Nos ha pasado una cosa curiosa en el autobús, vale 1.75 el billete y vamos a pagárselo y nos dice, pasa pasa, o sea, nos he invitado. Y ahora nos toca un viaje de veintipico horas. Más o menos. Tenemos que volar hasta Londres y de Londres a Madrid. Hasta Londres son unas trece y de Londres a Madrid unas cinco. Con una hora y medio. Entre el transbordo y tal y cual, pues eso, un día volando, pero ha merecido la pena, ¿no? Muchísimo. Ha sido la polla.